Sube el volumen a la más bacana, tropicana, en vivo DJ Diego Giraldo, DJ Tropicana. Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava, me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada, y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten. Tú sabes no ando a carete, encima mío te quito el brazalete. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rin rin. Me está llamando el dinero fácil, hueteando en mi drink, esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo, ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo, como yo a ti te leo así que toma el guaracheo. Ese hijo me enredo y ahora mismo te volteo, más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí. Ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dos mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Que yo no hago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolo Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchi Y el pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Qué jugué con su chucha ahí De mo'a na' tato la que Toco ni masca Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Mezclando, DJ Diego Girando Diego Girando, DJ Tropicana Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo sé tú Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Va a pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sorbrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado O andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más Que extrañarte Estoy bebiendo Supuestamente Por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería Para matrimonio Pero le estás dando A este un melodio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que es obvio No me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sorbrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah Mezclando en vivo Para subirle el volumen DJ Diego Giraldo Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve Una disco a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve Le gustan las piquis Le gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de guaracha Todos los despachas Nunca se descacha Balenciaga y cuchi Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de los only fans Al culo el cabello Es una pervertida Cuando está en cuatro Es una melodía Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve La disco a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve Tú sabes que conmigo No hay regreso mujer Dime que tú quieres Y te lo mando a trajer Si quieres nos vamos Bebé en el Mercedes Vendame un besito en la boca Yo te quiero entretener Están sueltas y locas Cuando llega el fin de semana Finca sin ropa Dime mami yo llamo a mi pana Para hacerlo como lo hicimos Aquella vez Cuando me llamaste Y me dijiste que hay pa' hacer Sé que les gusta hacerle nota Por eso andan sueltas y locas Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve Una disco a la fiesta Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quién te ve Sala un viernes Y regresa un hueve Mezclando en vivo Para subirle el volumen DJ Diego Giraldo Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro Pero en mi casa No me digas que no Que eso me atrasa Esos bobos que te tiran Son guasa guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los blues Pa' que la copa y se eduque So' poner la pista Pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera No te preocupes Que prendan los blones Muevan los majones Que estamos haciendo Par de millones El Mercedes blanco Y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones Muevan los majones Que estamos haciendo Par de millones El Mercedes blanco Y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta Vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta Vamos a hacerlo La dama finquilla desde que tenía 15 Esa baby mira como con ojos de lince Me dice que es princes Pero fue más cince Le gusta la DT, la Calima y las quince Mera actitud Una hija de la gran Q Las amigas calladitas que no dicen ni mu Yo me pego a CQ Dime que tú haces baby What's up con ojos Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta Le compré unos puntingos y no pa' que modele Un perfume de amor Ay, qué rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Encerrado en un PH en el P.H. en el P.H. en el P.H. en el P.H. Mi baby quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey ella quiere sexo no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo y su hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi P.H. y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panties Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Compré unos panties Mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un P.H. en el colado Nadie se imagina Como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Listo es encerrado Lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaetón Con mi superfume bomba Quiero que me modele y te grabe con el phone Moviéndose el culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciado Wow, wow Encerrado en el penjao Wow, wow Con la vista del poblado En el jacuzzi En el jacuzzi Va a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panties Mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Yeah, yeah, yeah Crisín No está mi chándalo, bro Me está llamando por FaceTime Diciéndome que qué estoy haciendo Yo no sé por qué me serla Si no te veo hace tiempo DJ Tropicana Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Y qué ironía ¿Quién lo diría? Yo que contigo quería terminar Todo el resto de mis días Y ahora estás triste y vacía Conmigo era tanto calor Y con las noches tan frías Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Pa' volver a tocarte Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Pa' volver a tocarte Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Si no te veo hace día Hoy, hoy, hoy Pa' ti yo estoy Oh, hoy Tu cuerpo me enamoró Oh, oh Toda la noche pienso en tú y yo Todos los días en tu Instagram Si tú cantaras yo fuera tu fan Pesteo una foto Pesteo una foto y yo le doy light Pero qué impotencia no poderla tocar Es un amor en la aleganía Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor en la aleganía Es un amor en la aleganía Es un amor en la aleganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Esta canción no hice pa' ti Pa' este amor que tenemos a la distancia De Ryan Castro complex King Record, mi amor Dímelo solo El futuro del género Tú sabes quién bless Dímelo ahora Banca Mezclando en vivo para subir el volumen DJ Diego Giraldo Dime dónde estabas Se di la vuelta al mundo No te encontraba Y ahora qué interesaba La piel se hizo fuego Se nos notaba Hoy estás en una almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento y tú me sientes A ella le gusta que la toque El camino se hizo largo Hoy lo hicimos hasta las doce Era obvio baby te amo en toda la posa Se me viene la vida encima Con tan solo el rosa Con tan solo el rosa Contigo yo quiero mil noches Contigo yo quiero mil noches Y añadirle mil días más Deja que completa te beses Vale más allá de la piel Me matan las ganas de tenerte y si te tengo mami Me matas más Ganas me dan Dime dónde estabas Dime dónde estabas Se di la vuelta al mundo No te encontraba Y ahora qué interesaba La piel se hizo fuego La piel se hizo fuego Se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca meten Yo te siento y tú me sientes A ella le gusta que la toque El camino se hizo largo Hoy lo hicimos hasta las doce Era obvio baby te amo en toda la posa Se me viene la vida encima Con tan solo el rosa Con tan solo el rosa Estas no son horas de llamar Y si tú me llamas mami ¿Por qué quieres que te perdas? Como tú tengo necesidad De comerte otra vez Todo de ti me encanta Con una noche mami me enamoré Como te puse al revés Y esa carita de santa Buscando tussi con champaña mujer Lo que me gusta de ti Aquí en la cámara es santa Y cuando te llamé No te la ves ya que era Paso en el lombo y te recorro Tú quieres hacerlo pero no con cualquiera Porque soy el único que te amo Tú y yo bailando en acta Si mami así se siente Como te viene encima de mi Mami caliente Dime dónde estabas Que di la vuelta al mundo No te encontrabas Y ahora que te besabas La piel se hizo fuego Se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento y tú me sientes A ella le gusta que la toques El camino se hizo largo Y le sumo hasta las dos Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Mezclando DJ Diego Giraldo Diego Giraldo DJ Tropicana Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay, se sortu y se desabotó No la blusa Se le pegó en la juca Y de la botella Busa Dice que hoy se bebe Y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón Que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá Donde ponga música Ella busca y boteo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa' el perreo Para allá ¿Dónde están las mujeres Que no quieren marido? Ya, 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 ya Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Bra, bra, bra Con la mano arriba grita Bra, bra, bra Así es que mi corillo grita Bra, 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 bra Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile bra, bra Yo hice esto pa' ti, grita ¿Cómo? ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabo en qué daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, donde ponga música ella juzga y botella Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Porque ella no quiere amor en esta puerta Aquí conoce por Sofía y la que nos coporte ella No tengo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo aflicción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella le dijo que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mí le dijo que su nombre era Mariana Que me encantaba, conmigo se arrebataba Y poco a poco nos dimos envolviendo Y poco a poco nos dimos envolviendo Y nos sintiendo, los dos sintiendo Cambiar de personaje como cambia de eternación Por si ya cayó la como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que avalienta Tiene un objeto indiferente Cuando está contigo Cuando está conmigo Le encanta el sexo y toda la pose Nunca está conforme Es que me pone mal a mí Baby girl Es que contigo hay muchas cosas que no sé Atrapando poder Mi deseo es el tiempo Se convierte en una adicción Mi gente es Ana Montana En la cama Ese nadie habla Su padre se cree que una santa Y por la noche ella se escapa Con el chino se pone suerte Y con su patrilla no va a ti No quiere vacilar nada más No queda nadie Que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Pa' dónde va Ella No quiere novio No queda nadie Ella 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 no está buscando novios Quiere salir a joder Tocando en vivo Diego Girando Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Le rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Yo lo quiero a alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame Que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novios No busca novios, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novios No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Mezclando en vivo para subir el volumen DJ Diego Girando Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Tranqui Yo perrejo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una mercuría como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Te enamoré con incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les llamó el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Te llamas y te necesitas Pero por ahora estás solita Ella perreo sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la casa es una diabla Y ahí se puso a mí ni falta Los Phillies en la olivuta En la guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te pichabas Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Mezclando DJ Diego Giraldo Diego Giraldo DJ Tropicana Pa' bellaquear contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Cada cual coge su rumbo Viajando en humo Siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el hippie Con el hula Aún tengo videos de los dos tenudos Más figuras que en judo Baby tú verás Que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción Y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar el rastro Siempre que nos te tapemos Yo no sé si soy el principal O si soy el alterno Pide que las ganas que haya La matemos lo que te quiero ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mándame la uva Mándame la uva Y que ya salí a casarte No sé todos los poderes Pa' maltratarte Pide que le perreje Por atrás y por adelante Por un polvo tuyo Le llevo hasta amarte Sé que tú me digas Tu caja y tu letra Problemas que te escapas Toda la noche Pa' romper la carretera A vista el sistema Tienes una majestría Bajando bellaquera Mándame la uva Y que yo salí a casarte Me echar todos los poderes Pa' maltratarte Pide que las perreje Por atrás y por adelante Por un polvo tuyo Le llevo hasta amarte Pero en la cama la rompemos No podemos dejar Rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el príncipe Al o si soy el que nos pide Que las ganas que haya La matemos lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cosa es contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cosa es su camino No Yeah Yeah Night hour baby Lolo, luna Y yo quiero esplendor Lolo, luna Y yo quiero esplendor Yo chico Lo que quiero esplendor Pa' bailar conmigo Y te da Mezclando DJ Diego Giraldo Diego Giraldo DJ Tropicana Duh, qué raro que no haya más Un par de filas que más Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho de prado Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte En un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros Como Carla Morroy Dijo mi número telefónico A nadie le doy Donde quiera que nos veamos En el resto de Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor La May me vio con toda la prendí Casi se desmayó Señora la que empieza a ver Ella que arme, ella no yo Ya no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Ya por vaya aquí Pero está el John King Ay, girl Qué raro que no hay amado Un par de filas que más Pensando en ti En todas las posiciones Ay, qué raro que no hay amado Un par de filas que más Pensando en ti En todas las posiciones Si yo caigo preso Bebecita me visita Si me enfermo Va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va Cuando uno la necesita Tú eres de las que se pegan Porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico Morir intentándolo Si llego tarde Me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho Baby, el número Cámbialo Y todo lo que tú quieras Mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Estás por Guayaquil Para Estel John King Ay, qué raro que no hay amado Un par de filas que más Pensando en ti En todas las posiciones Mezclando en vivo para subir el volumen DJ Diego Giraldo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!